Para mí, el poder impulsar a tanta gente a hacer realidad lo que parecía imposible, ha sido definitivamente mi mayor loco. Ayudarles a brillar y a tener un lugar que se merecen, es lo que me motiva día con día. Pero para inspirar un sueño, yo creo que es importante sentirte segura, feliz, realizada, y vas a transmitirlo. Pero también se te presentan retos en la vida, y en Ojos que Sienten, he aprendido a romper los límites que tanta barrera visual nos pone. Y es así como creyendo lo imposible, lo increíble se ha hecho realidad. Soy Gina Badenoch, fundadora de Ojos que Sienten, y saboreo mis logros con Special K.